Los nuevos nombramientos del gobierno del presidente Lauso causan sorpresa, principalmente porque se dan en esta etapa cuando ya le quedan al gobierno pocos meses de vida. El nombramiento de Guadalupe Lloria a la Secretaría Técnica Amazónica, entidad responsable de manejar el fondo común que se genera a través de la ley amazónica, de los fondos petroleros, y el de Ana Belén Cordero a la Secretaría Anticorrupción, parece una suerte de compensación por los servicios prestados en la Asamblea, en la defensa del presidente Lauso, más que algo productivo para el país. Dos acérrimas defensoras del presidente Lauso, para la asambleísta Iori o exasambleísta Iori, tendrá que ejecutar con eficiencia, pero me imagino que con algo de apuro, los fondos que tiene la Secretaría Técnica Amazónica. Mientras tanto, la señora Cordero tendrá que generar políticas públicas que prevengan la corrupción, pero ya no para aplicarlas en este gobierno, aparentemente. En todo caso, al final del periodo, veremos qué produjeron estas nuevas funcionarias del gobierno del presidente Lauso. Y podremos hacer un juicio y determinar si sus nombramientos fueron producto de una especie de resarcirlas ante haberlas dejado sin empleo o si realmente produjeron algo positivo en este país. Ciertamente no hay que olvidar que esa compensación será pagada con fondos públicos.